¿Quién es? ¿Nos todos? Claro. Esa es rebeldía de la bálquina. No, pero... Quiere que haya un homenaje que quiere hacer en este momento. Ojalá se pueda hacer. No, pero meten a... Pero a ver, en las alcaldías lo meten al alcalde, al portero, a todos. Claro. ¿Cuál es la diferencia de la bálquina? Debatan, por favor, estamos al aire. Bueno, yo digo que todas las autoridades tienen que entrar a la cárcel. Es molestoso que tanta gente haga ostentación de tanto dinero y gente pobre que se está muriendo de hambre y que no tiene recursos, no tiene empleo y gente que esté despilfarando los recursos. Eso es lo indignante. Y en eso, si jurídicamente se los tiene que agarrar, bueno, pues tienen que meterlos. Pero, ahí está el pero, ¿no? A veces se cubren estas cosas. Qué triste ver todo esto. Vamos a ver la foto de la boda de este muchacho. Una boda absolutamente ostentosa en el Hotel Europa. Excesos, grupos de renombre internacional en la boda. Luego, la luna de miel, una cosa increíble, viaje a Europa. Ahí hay una fotografía que está en la puerta de Macy's, de Estados Unidos. Las novias, un descapotable, pareciera California, el lugar por las palmeras o tal vez Miami. Claro, y para la gente tal vez decirles, ¿cuánto vale esto? Un pasaje, por decir, a Estados Unidos, mil dólares, un hotel, ciento cincuenta dólares la noche. Si es como fiesta, imagínate cuánto debe costar. Miles y miles de dólares que se gastan. Qué dolor de una pareja, una pareja, una enamorada, una mujer, una ahí, una, su pareja, ¿no? Que ni siquiera le pregunto, oye, ¿de dónde estás sacando el dinero, no? Solamente, perfecto, lo disfrutamos juntos y aquí la pasaremos todos muy bien. Rolex, este es el Mirage de Las Vegas, ¿no? Ahí está, mire los Rolex, el dinero, el oro y unas ostentaciones ridículas. Porque quien tiene mucho dinero desde siempre, no hace este tipo de ostentaciones. Estos son los nuevos ricos, no saben cómo se maneja el dinero. Pero, Merito, ese es el dinero del pueblo. Por supuesto, eso es lo doloroso. Ese es el dinero de los salarios, de todos los salarios que son depositados en el Banco Unión, como decíamos hace rato. Y de los ahorristas también, ¿no es cierto? Militares, profesores, médicos, todo empleado estatal. Ese es dinero del pueblo y ahorristas también. Lo que a mí me asusta es que pueda haber un movimiento económico, qué sé yo, este hombre puede afectar al Banco Unión y que la gente empiece a sacar su dinero del Banco Unión y que nos desestabilice porque esto es una economía frágil. Toda economía es frágil. Pero si para el ministro es ínfimo este monto, definitivamente nosotros... Porque es tan indignante como ciudadana de a pie saber que... Mira, el Hospital Oncológico de Niños tiene 14 camitas, Verónica, 14 camitas que tienen que mandar a esos niños a morirse a sus casas, niños que están hartísimos, alrededor de sus hermanitos, sin circunstancias terribles y que hoy día nos digan que 5 o 7 millones es nada. Entonces, ¿por qué no utilizaron? ¿Por qué no utilizaron? ¿Por qué no hicieron gestión? Definitivamente... Un millón para el Hospital de Niños es suficiente. ¿Suficiente? Un millón para el Hospital de Niños es un milagro porque ese hospital del niño tiene una pobreza. Las madres duermen debajo de las camas de los niños para poder acompañar y al final las madres se rinden y se van y dejan a los niños y a esos niños enfermitos se los lleva a los hogares de acogida. Es decir, hay una contradicción acá tan fuerte, hay un dolor como población tan intenso y ahora venía la productora acá y me decía, todos tenemos nuestras cuentas en el Banco Unión, están asustadas, nuestra gente está asustada. ¿Cuál debería ser la acción de un gobierno que pretende que más bien su pueblo no entre en pánico? No, lo que tendríamos que decir, y ahí coincidiríamos con el ministro, no es tan grande el problema, pero para una persona común es pues grande, esa enorme cantidad de plata, para el Estado que está bollando de recursos, dinero del IDH, dinero que llega cada año, llega, no es que la canasta se llena cada año, boom, y ahí están los pícaros como este, de 26, 28, 30, 40 años, los cincuentones, choros, están aprovechando de esto. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que contratar gente honesta, con valores, los choros tienen que irse, del más, los choros tienen que irse, porque le están haciendo quedar mal al gobierno y este gobierno se va a desmoronar por culpa de estos pícaros. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Purgar, pues, encontrar gente que no va a utilizar inadecuadamente eso. Y una sanción ejemplarizadora, ¿no? Y sus militantes corruptos, pues, salir de estas instancias. Eso tiene que hacer el gobierno, sus ministros, y no seguir fomentando esto, porque es una muestrita, es la punta del oviño. Porque, ¿qué más conoceremos? Ese es el gran problema. ¿Vas a guardar tu dinero en un banco? Yo tengo, creo, 0,20 centavos en el Banco Unión de hace años que está... O los bandas afuera. Imagínate, es que ya te note, ¿qué responsabilidad se puede dar a quienes han sido cabezas? Porque efectivamente esto puede dañar la imagen de todos. Pero una sanción ejemplarizadora, como se hizo con Santos Ramírez, no desconozcamos que cuando el gobierno encuentra gente corrupta internamente y ya reconoce... Miren, ha metido por el caso del Fondo Indígena, inclusive a sus más altas dirigentes detenidas. Entonces, el gobierno lo hace, no podemos negar. Ahora están, lo he visto al fiscal de distrito, pero desesperado trabajando para agarrar a la gente, lo cual celebramos. ¿Qué acción ejemplarizadora se podría dar para que la población retome confianza en él? Bueno, la Cámara de Diputados le ha tomado la delantera a la Fiscalía Departamental, porque ellos ya están investigando. Y paralelamente lo tiene que hacer el fiscal. Yo creo que ahí van a encontrar un delito, incumplimiento de deberes en las gerencias. Y cumplimiento de deberes. Se tiene que castigar a aquellos. Gerencia general, en especial. Gerencia general. En sus narices les han volteado tanto dinero. Ahora, ¿esa sería la única sanción que a los gerentes...? Por el momento yo veo eso, incumplimiento de deberes. La omisión también se castiga, la acción ya es casi omisión también. ¿Qué has dicho? El peculado es un delito propio del muchacho que está detenido. Para el muchacho. Claro. Pero es que, ¿sabes qué? Y los trece que están con... Es ridículo sancionar al muchacho, que en realidad, como decimos los psicólogos, ha generado el síntoma. Él ha generado el síntoma para que nos demos cuenta de la enfermedad que tenemos ahí adentro. Nada más. Los incas también sancionaban a los señores que estaban a cargo de este muchacho. Ah, claro. Es que tiene que ser así. Entonces, tiene que ser así. O sea, establecer responsabilidad penal en los gerentes, en las cabezas. ¿Por qué no lo han controlado bien? ¿O ese sistema funcionaba o no? Ese sistema informático. Pero, ¿qué va? Yo, yo, yo... Este señor va a ir a la cárcel, los vehículos van a estar en bienes incautados, ahí se van a... Y el Rolex va a llorar, van a deschatar. El Rolex va a estar ahí... Va a aparecer el Rolex falso y el Rolex original va a estar en otro lado. Y eso va a suceder. El síntoma, tú me has dicho, estamos acá en un nivel de crisis de valores muy fuerte. Y eso hay que cambiar y eso hay que reflexionar. Y si alguien va a ir a la cárcel, bueno, pues usted sabe. A ver, Santos y otros controlan las cárceles. Los narcotraficantes entran y siguen utilizando los dineros. Tú sabes que nadie... Es decir, es insulso el tipo de cárceles que tenemos. Parecería a la sociedad... Lo metieron a la cárcel. Alivio para la sociedad. No, ahí adentro. A ver, coronel, préstame el celular. Otra vida, otro negocio, lo está ahí adentro. Más cómodo. Es decir, estamos en esta crisis de valores. Y lo otro, tal vez, no estamos institucionalizando los cargos, no estamos poniendo gente cosecha, y ahí nos estamos equivocando. Esa debía ser la reflexión para la producción. Es un botín político más, ¿no? Porque el joven que estudia, 30, 40, 30 años, digamos, el que sale, no sé... Auditor, contador. No puede trabajar y un chiquillo de 28 se está robando. Claro. Y mucho llega a caer. Y eso está pasando en casi todas las instituciones. Y eso hay que cambiar. Y con un avance en su trabajo verticalísimo que de pronto llega a los más altos cargos, se hace dar espacios. Ahora, habría que ser pues bien tontos para pensar que aquí solo era el chico y el brujo. Aquí han tenido que haber, como dice mi pueblo, mordido muchos otros. Se decometen los delitos por comisión, por omisión y incumplimiento de deberes, por complicidad, coautoría, y yo sostengo la tesis que el gobierno sostiene en todos los casos que lleva, porque la ley es para todos, ¿no? Y tienen que entrar a la cárcel las autoridades máximas y después terminar en este joven, ¿no? Todos tienen que entrar. Porque se trata del dinero del pueblo. Y se trata del manejo del dinero. No es un poema. Es una concreción. A mí me da mucha pena que nos estemos desorientando, sobre todo la prensa, jugando con temas que parecen más de Crónica Roja o no sé qué, no sé, ciencia ficción, de que le cerraba los ojos. No podemos dejar que estupideces ignorantes de ese estilo nos hagan perder de vista el tema más importante, que aquí no está funcionando adecuadamente porque tenemos gente inapropiada para manejar los espacios más expectables y creemos que no va a poder, porque se puede, así no más es, se logra. Lo que decíamos el otro día en la charla, ¿no? El así no más. Y eso es creo lo que nos está afectando como sociedad. Definitivamente las responsabilidades máximas que no asumen en el contexto general, en el contexto global, las responsabilidades que tienen que seguir, los controles que se debieron haber seguido. No estamos hablando del único caso. Eso hace meses se conoció un hecho que obviamente es muy pequeño en relación a este, de un funcionario que igual sacaba los centavitos de las cuentas, de las tarjetas. Entonces te robaba 12 centavos, 15 centavos, pero que en todo un mes se hacía montones. Y sí, se logró sancionar, se lo condenó inclusive, pero ¿qué ocurre con esa persona? Que tal vez ese caso no salió a la luz, no trascendió, pero y claro, uno mira y bueno, tus 10 centavos no te significan nada, pero a esta persona sí. Entonces en esos casos, ¿cuánta efectividad ha tenido el banco en ese tipo de controles? ¿Por qué no se ha tomado algún control? Ya con ese caso. Hay un mundo cibernético, oye, donde podemos hablar con gente del otro lado del planeta y no estamos pudiendo regular económicamente. Es que ya no creo eso, ¿no? Es que ya no creo. El hombre de izquierda, y aprovechando la llegada del Che, Vara, y en palabras de Mao Zedong, dicen, cuando tomas un campamento no levantes ni una aguja. El hombre de izquierda. El hombre marxista, el hombre masista, el hombre socialista, el presidente Evo Morales. No puede levantar ni una aguja. Y aquí los militantes de este partido están levantando millones. Están saqueando. Es reflexión para los militantes. Aquellos corruptos, aquellos rateros, no son del MAS, son de otros partidos. Hay que integrar a la gente de, no sé quién será también del MAS, y ahora quiénes son los que no deben levantar recursos. Ese es el principio, digamos, de estos hombres de izquierda. Pero lamentablemente, ya no son de izquierda porque se están metiendo la mano y las patas y todo en estas cosas. ¿Ese son los rateros? ¿Qué sesgaba su visión? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? O sea, los rateros son los que han entrado y eran de la derecha. No, no, no. No vale esto, no. Yo digo, hay una militancia enorme del MAS. Ya. Y esa militancia tiene una concepción socialista. Y los socialistas no pueden levantar... ¿Vas a decir que hay mística dentro de este partido político? Pero tenemos que reflexionar, pues. Esa debería ser. Y como no hay, no siguen las líneas de... Ya, ese es su análisis. Pero el padre, ¿qué va a saber de concepción socialista, de MAS? Este de 28 lo sabe, pues. Pero los que lo han elegido... A ver, con su foto en la puerta de Macy's, ¿vos crees que Chango sabe lo que es el imperio, por ejemplo? Para él debe ser el imperio contraataca, claro, la guerra de las galaxias, digamos. Hasta ahí llega. Pero entiendo tu lectura filosófica de deber ser. Te entiendo. Pero que se aclare, porque no es así. Más bien por el contrario. Han entrado a avasallar, pensando que esta es la oportunidad. Y yo lo sé, porque en algún momento lo he vivido, he sido política. Con Depa era también difícil controlar a gente cuando nos hicimos cargo del alto. Gente que pensaba que hacer política es ir a robar. Y como él decía filosóficamente, en su concepto, no es cierto. No es así. Yo entiendo que todos nosotros hemos sido socialistas en algún momento y tenemos el mismo sentimiento. Todos tenemos derecho a tener iguales cosas y todos tenemos mística. Pero ahora, cuando entran al poder, no han entrado con esa mística. Habrán unos cuantos. Pero hasta a la fecha no nos están demostrando aquello. Por eso sí, les gusta el estatus quo. Les gustan estas ventajas. Ah, esto les gusta el hedonismo. Esto les gusta el hedonismo. Qué cosa tan... Lo veo muy callado, mi estimado Franklin. Y fotos como esta hay también de ese señor de los hijos de Maduro, ¿no? En España, en los casinos. Por Dios, qué horror. Entonces, mi familia... Yo decía, yo me iba hablando ya de temas, porque hay que reflexionar esto. Antes, cuando los hombres de izquierda se iban becados a Suecia, no, exilados a Suecia, a Cuba, tenían su esposa acá en Bolivia y tenían también su esposa en Cuba, en Suecia, dos familias. Y ahora, en algunas reuniones en las que me encuentro, dicen, pero no así es. Lo hedonista que decías. Eso es un nivel inconcebible, en mi concepción. Cuando alguien tiene una esposa, bueno, pues, y si ya no la quiere, se separa. Y cuando se separa, puede tener otra relación. ¿A qué vas? ¿A dónde vas? Pero no pueden tener dos. Y esos están gobernando. Y ahora se atreven a decir, no, no, esos son temas muy de... Así somos los socialistas. Sí, pero vos también has dicho en arca abierta hasta el justo peca. Y no debería ser así. No debería estar abierta. No debería ser que hasta el justo peque. No deberías... No, pues, así veas dinero. O sea, cuando tú estás viendo en la calle la billetera abierta de una persona... Devolver. Devolver. Devuelve. Yo enseño ética en la universidad y les hago esa jugada todo el tiempo. Les digo, ¿quién se ha encontrado alguna vez un celular? Y yo, felices. ¡Qué vergüenza! Tiene nombre, debías devolverlo. Por eso, los próximos que van a gobernar van a hacer eso. Porque estos se han vuelto unos choros. Pero bueno, no hablemos de... Perdón, no hablemos de arcas abiertas. Estamos hablando de un banco. Un banco del país. Un banco que además tiene una estrecha relación con la seguridad, con márgenes, que deben ser, pues, exageradamente controlables. Bueno, tienen que traer... Tienen que hacer una reingeniería de la seguridad bancaria. Yo creo que se aplica en la teoría de la imputación objetiva en este proceso. ¿Qué es eso? Es una teoría que se aplica en los Estados Sociales de Derecho en materia de teoría del delito. Hay un autor que es Zoxín, que el Tribunal Supremo está utilizando bastante en sus doctrinas jurisprudenciales. Y en la teoría del delito se establece el centro nuclear, el hecho. Y a partir del hecho establecen responsabilidades primarias, secundarias. Y yo creo que aquí el Estado también va a ser responsable. ¿Y cómo se sanciona un Estado? No, pues, lógicamente, ese hecho va a generar una política negativa para quienes manejan actualmente el Estado. El ministro de Economía. O sea, este chico ha dañado a todos. Ha dañado al Estado. Ha dañado a un Estado. No interesa el monto. Ahí ya sí. Le doy la razón al ministro. No interesa el monto. Pero hay, pues, la imagen de un Estado. Hay las responsabilidades del Estado. El artículo 8 El artículo 8 te dice no robarás desde los incas. No robarás. Entonces, ¿qué está permitiendo el Estado? Está facilitando ese delito por una falta de control interno en el banco. Ahora, nuestro pueblo no le interesa mucho, digamos, aquello que va a ser grande. No le interesa sus dineros. Eso. Yo me pregunto para que dejemos claro porque si bien el ministro ha cometido un exceso ofensivo para una población empobrecida, no somos un país rico, pero entiendo cuál ha sido su objetivo. Su objetivo ha sido no generar pánico en la población. Una corrida bancaria. Una corrida bancaria. Eso es mi pregunta. ¿Se podría desestabilizar económicamente a un banco por esto o la gente puede estar tranquila y quedarse con sus cuentitas ahí en normas? El banco debería sacar un comunicado o la superintendencia de bancos. Tienen que hacer una reingeniería de la seguridad del banco. Perdón. Si tenemos la sospecha de que están involucrados los gerentes, el gerente va a sacar un comunicado. Lo que deberían hacer en este caso desde el Ministerio de Economía es suspender a la directora de la ASFI, suspender a los gerentes para que no contaminen las evidencias. Tienes razón. Deberían suspenderlos, apartarlos de forma inmediata. Tienes toda la razón. Pero ¿tú crees que el gerente le ha dicho a este señor Pari te voy a mandar aquel puestito y sacas plata? No, 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 pero su omisión en la falta de control. El tema del control. Incluso. No, el tema del control. Ellos ya han fallado. O sea, se ha demostrado que han fallado. Entonces, ¿dónde está el control? ¿Quién rige el control? Hay un límite. Pero no me contestan lo que he preguntado. No hay una frontera entre el derecho penal. No, no, a esta altura no creo. O sea, no hay riesgo de eso, por favor, repítanme, porque la gente está... No hay riesgo, porque esto no ha sido una banda criminal planificada. Este ha nacido la banda, la asociación delictuosa a medida de que el otro iba a secar. No afecta los ahorros de nuestra población. No, no, para nada. No afecta, no afecta, no afecta. Son, yo, pero afecta el sentido que acabamos de mostrar, el sentido moral de nuestra población. Sí, claro, la ética. Estaba haciendo cálculos. Un millón de dólares más o menos son 10 departamentos. Un millón de... 100 mil dólares un departamento. 10 departamentos, un millón. 50 departamentos que se ha llevado el señor. Un edificio entero. ¿Qué haces con tus gerentes? ¿Qué haces con tus gerentes? Para que la gente entienda, se ha llevado un edificio de 10 pisos. ¿Por qué se ha llevado? ¿Y tus gerentes? Responsabilidades. ¿Qué haces? Procesos. Pero, ¿esperas días? En este caso, por las características que tiene nuestro país, aplausos, espero, de la Asamblea Legislativa. No, no. ¿Qué harías? No, el problema que se está viviendo ahora internamente dentro del banco son los mandos internos que no tienen responsabilidad con él y los que sí deberían estar fuera continúan. Deberían ser suspendidos inmediatamente. con la teoría de la prevención del médico. Pero, claro que sí. Correcto. Para que no se... Como tú dices, para precautelar la evidencia. Pero es un ligamento tan fuerte como el de nuestras rodillas o nuestros tobillos que es difícil que se desprendan de estos huesos, ¿no? Va a ser muy difícil. Bueno, lo que... A ver, que ocultarán por eso es difícil. Bueno, yo creo que probablemente los trabajadores en salud que son los más combativos, los maestros, van a decir no queremos que esté ahí nuestros salarios, ¿no? Sería terrible, y estaríamos desestabilizando un banco que de verdad que ha trabajado intensamente el Banco Unión, ha crecido y ha ayudado a crecer. Ha capturado recursos, etcétera. No podemos desconocer tampoco que ha hecho que un sujeto haya demostrado que a pesar de todo ese trabajo había ahí unos vacíos en los que se podía aprovechar y delinquir. Oye, qué pena porque es un banco, todo país necesita un banco fuerte, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Estados Unidos tenía su City Bank, Ángela, ¿no? Que esté en todo el país, Entonces, ese necesita, los bancos, la banca privada no llegaba a las comunidades más alejadas, el Banco Unión lo hacía, la gente ya tenía tarjeta, guardaba su dinero, no podemos desconocer eso. Y ahora que suceda esto es doloroso porque es un intento de crecer y no falta ahí el oscuro que te desmorona todo el trabajo que has hecho. Entonces, eso es lo triste. ¿Qué querían esperar que sean más millones? Fortaleceremos la idea de que, reforzaremos la idea de que no afecta, no nos afecta, yo sigo con mis cuentas en el Banco Unión y ahí voy a seguir trabajando y ahí la vamos a tener y no desestabilizaremos más una empresa que ha hecho su trabajo para crecer. Es la oportunidad del órgano judicial y de la fiscalía aplicar bien el derecho penal versus la ley SAP, que es lo que no se está haciendo desde que se ha originado que es una buena ley, la ley Manquiroga-Santa Cruz. Pero hay una frontera entre el delito y el acto administrativo mal hecho. Ya. Y lo que se está haciendo en el órgano judicial es que no les interesa el derecho administrativo, solamente el penal. Y entonces es la oportunidad del gobierno, en pos de lo que tú dices, de hacer una distinción entre lo que es una falta administrativa y es un delito. Y recuperar, ¿no? Y recuperar la confianza. Y ellos tienen que aprender ¿Y recuperar los montos? ¿Se puede recuperar? Si hay un seguro de caución y ya está recuperado, para mí. Pero te estamos diciendo que el seguro no va a reconocer porque esto ha sido por errores. No, no, no. Hay un seguro de caución. Pero, ya, si tiene el seguro, Valquiria, ¿se puede recuperar los dineros? Tendrían que recuperar de todo lo que ese señor tiene. No, pues mira, se han gastado estos niños, pero hay un seguro. El seguro cubre eso. El seguro cubre, el seguro de caución cubre robo, cubre todo. Ahora, el seguro le hará la repetición. Hay un real seguro a ellos. Siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos. Pero en este caso, si hay responsabilidad de omisión de la administración de la MAE, el seguro no va a crecer. Por supuesto. No va a crecer. No, pero lo que dice Verónica, ¿y estos gastos que han hecho, quién va a responder? ¿El señor desde 28 años va a responder? Exacto. No, él no va a responder. Él va a estar en la cárcel en el tiempo. Él va a responder con su vida. Ya tiene mercedes, creo, incautas, no va a cubrir todo. Seis millones. Seis millones. Debe estar en algún lugar. Debe estar en algún lugar debajo de la tierra. Hay que ver. La propuesta es que las personas privadas de libertad trabajen. Hay que ver. Veremos poquito para saber dónde trabajar. Tendrán que hacer la investigación. Hay que ver la investigación, que no se pierda en la investigación. Esa es la ley de la gente. Yo creo que es una oportunidad para que se aplique bien el derecho penal. Derecho penal versus administrativo. Porque hasta ahorita les ha valido el derecho administrativo. Pero aquí hay una ley suprema. El artículo 8 dice, entre los valores liberales y los valores andinos, dice, rescatan de los incas. No robarás. Listo. Primacía de la Constitución lo administrativa por debajo del penal en este momento. El satero es este señor de 28 años. Es el chorro. Es material. Pero eso ya lo han dicho las autoridades. Los otros han cumplido fallas procedimentales. Incumplimiento de deberes. De Basilea, por cierto. No había reglas administrativas. Incumplimiento de deberes. Y entonces hasta aquí se han robado. Nosotros no tenemos culpa. El problema es que la sanción está llegando a mandos medios, no a la directa responsable que ya tiene nombre ya tenido. Por eso deberían intervenir. No significa alertar al banco. Como decía, ¿no, Ramiro? Siempre quieren que el eslabón se rompa. Se quiere por el más pequeño, Por el eslabón más débil. Tengo que irme. Muchísimas gracias, Ramiro, por haber estado en el programa. Gracias y que sirva a la población el debate para que vean cómo se está sacando el dinero. Ojo, hay que evitar que esto suceda. Pero no saquen su plata del Banco Unión. No, no, manténgalo. Yo voy a aportar mis... Necesitamos un banco fuerte. Voy a reaccionar mi cuenta. Yo diría, mientras estén los gerentes que no han controlado, no metan plata. No metan plata. No, no, no. No des ideas. No, no. ¿Cuántas veces yo he sufrido cuando viajo en algunas comunidades? Yo viajo manejando. ¿Y cuántas veces he sufrido porque no tenía dónde, de dónde sacar dinero? Cuando ya tengo del Banco Unión gratis mi publicidad, ¿no? Haciéndoles, pero no me importa, es por el país. Ahora en cualquier lugar me paro, bajo, saco mi carpeta, con mi tarjeta saco el dinero. Esas son cosas loables que hay que aplaudir. No podemos ver todo negativo. El Banco es una cosa... Seríamos ciudadanos con mucha miseria humana si no reconocemos lo correcto. Ahora que hayan estos canallas. Muchas gracias, Paulita, por haber estado en el canal. Al contrario, la agradecida soy yo siempre. Muy amable. Muchísimas gracias. Doña Valquina, usted que es de la derecha que ha defendido a la derecha. Pero no, yo creo que es la oportunidad del gobierno para esclarecer un tema tomando en cuenta que el derecho es una ciencia, no un brujerío. El derecho es justo, no es selectivo. Y para mí, digamos... Y es ciencia, no es adivinación. Con la lógica del gobierno todos van a ingresar a la cárcel y me imagino que va a haber gente inocente y de manera injusta. Pero si aplican bien el derecho, cada uno va a recibir lo que la ley dispone. Gracias, Valquina. Gracias, Franklin. Un gusto, como siempre, tenerte. Igualmente. Pone el hecho que yo te pongo el derecho, dice la ley. Así es. Un adagio jurídico. Muchas gracias a ustedes. Hace pocos días hemos premiado a las diosas mujeres maravillosas que trabajan tanto por nuestro país. Sin embargo, veo esto y me duele en el alma porque así como hay grandes mujeres, también hay mocosas que ni siquiera preguntarán por Dios. Es una reflexión. Se dice que las mujeres somos la reserva moral de este mundo. Somos la reserva moral de esta sociedad. Si tú ves que tu pareja tiene y tiene y tiene dinero, no celebres y lo gastes con él. Nosotras tenemos que preguntar ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Finalmente hacerlo reflexionar. Me duele profundamente ver estos excesos de hedonismo, reitero, de muchachas que no les importó mancharse las manos con dinero sucio sino disfrutar un ratito de un vestido bonito. Después no te dará más pena usar el vestido a rayas de la cárcel. De verdad me duele como sociedad ver esto y qué pena que estemos poniendo nuestros más altos y nobles objetivos en tener un poco de plata. Así se termina también. Un abrazo. Hasta la próxima. Quiero volar y descubrir el nuevo tanque. Con tantos de experiencia me gustaría saber qué sorpresa nos traerán. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo tanque está por llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!